¡Nani! ¡Bolo! ¡Nani, hay fin! ¡Nani, tíri morni ko molé goye! ¡Baki, jo bachá thá, kále chorle goye! ¡Nani, tíri morni ko molé goye! ¡Baki, jo bachá thá, kále chorle goye! ¡Nani, tíri morni ko molé goye! ¡Nani, tíri morni ko molé goye! ¡Baki, jo bachá thá, kále chorle goye! ¡Cále chorle goye! ¡Nani, tíri morni ko molé goye! los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!